¿Cómo están? Espero que estén super personal Mega genial El día de hoy chicos, les quiero decir que Ahora con el hashtag AnaResponde Van a poder ser metida de preguntas Y tipo Yo ya no les decía en Instagram Que recuerden que mi Instagram es AnaPlay barra baja 10 Por si me quieren seguir o hacerme preguntitas por allá O si no tienen Mi Instagram o algo así Pues Me hacen por Youtube Ponen el hashtag En los comentarios de este video Ponen el hashtag AnaResponde y su pregunta Voy a hacerlo tanto en Youtube como en Instagram Yo voy a hacer como Primero los de Youtube Y después en Instagram Primero voy a contestar Las preguntas de Youtube si es que hay Y de Instagram si es que hay De hecho Katia Cera15 ya me mandó una preguntita No le voy a decir Porque es para el video que haga De respondiendo sus preguntas O preguntas Anistinianas No se como Les voy a Poner Al titulo Pero no importa Yo les voy a responder Todas las dudas Que deseen Recuerden que mi Instagram Como ya les dije Es Araply Barra baja 10 Por si me quieres seguir Y hacer preguntas Por DM Y en Youtube Como ya les expliqué Pues Me lo ponen en los comentarios De este video Y ya Y bueno Miren Espera No te vas Ustedes que aparecen en el video Miren Hola Dí hola ¿Quieres decirle hola O te quieres bajar? ¿Te quieres bajar? Es que A ella le encanta Pero le encanta Morder mi pelo ¿Verdad? Saluda Youtube Hola Youtube Ay Ok Se va Se va Ok Chao No No te vayas Bueno chicos Y ya Y eso Ya Te dejo libre Te dejo libre Ya Y eso Ya les dije Que era Tantanía Estar en cada Youtube Primer Youtube Y ya El título De este video Va a ser Pues Aviso O algo así Aviso de Hashtag Gana Responde O algo así No sé Cómo le voy a poner todavía Pero bueno No importa Y también les quería decir Que hoy A las 4 Me voy a A casa de Luli Medri Y tipo Le voy a proponer Una colaboración Cuando vaya Porque me invitó A su piscina Y todo eso Entonces Pues Le voy a pedir Una colaboración Colaboración A ver si se habla Y ya Eso Y les quiero mostrar Que en Instagram Ya lo mostré En Instagram Ya lo mostré Porque muestro Todo en Instagram Pero Ustedes Los chicos de Youtube Tienen que verlo Miren Chao Chao Dios Como esto no está pegado Pues Obviamente Se cae ¿No? Porque No está pegado Pero En un futuro Lo A ver Miren esto Chicos Esperen Miren esto Oh my god Bueno Así que Espero que Les haya Esperen Y miren esto Cha 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 Musical Y Light Yeah Bueno ya Así que Espero que Les haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este video Era nada más Un aviso Que Pues Lo de Ana Responde Y Tenía muchas ganas De hacerlo Porque Muchos Youtubers Los hacen No es Hicimiento Mío Obviamente Entonces Ya me pueden hacer Cualquier tipo De preguntas Pueden hacerme Que Prefiere Cha que Se Algún Alguna cosa De esas Y yo Voy a Contestarlas Así que Los quiero mucho Un abrazo Y nos vemos En el siguiente Video Chao